Con nuestro amigo Ariel Lara de Visión RDN grabamos un tema importantísimo que no se pueden perder en nuestra plataforma sobre Haití y la frontera haitiana, lo ríspida que es la situación a profundidad de las pandillas haitianas, como él llama, organizaciones criminales muy muy bien edificadas. Pero eso será materia de otro corte y lo retuvimos aquí para hablar de un tema que es obligado tratar y hablamos de la confiscación que se hizo en suelo dominicano de un avión que se le atribuye la propiedad al mismísimo presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Sobre este tema, sobre cómo el gobierno lo ha tratado, sobre las respuestas rarísimas que dieron en rueda de prensa en su LA semanal el presidente canciller y todo lo que tiene que ver con el tema, pues vamos a conversarlo con Ariel Lara. Ariel, háblame de este evento, de ese avión en República Dominicana y cómo tú ves lo subsiguiente, lo que se ha dado después de eso. Bueno, mira, hay informaciones, primero gracias por la oportunidad de nuevo, porque estar aquí es un privilegio en esta plataforma. Yo te quiero decir algo, ese seguimiento de ese avión no es de ahora, eso viene siguiéndose desde abril, antes de las elecciones en Venezuela. Ese tema tiene mucha vertiente, se ha hablado mucho de él, pero ¿qué dicen las autoridades dominicanas? Porque Mario, la autoridad dominicana te han dejado en una nebulosa, no han dado un dato exacto sobre ese avión. Y esa nebulosa preocupa. Claro, porque un ejemplo abre frente indirectamente, aunque tenemos ya un frente abierto con el tema de Venezuela, diplomáticamente eso te abre un frente con Venezuela, porque es un interés de Venezuela. No se sabe si, lo que se sabe es que el avión cuesta unos 13 millones de dólares. Es catalogado un else for one, como lo de los Estados Unidos, no es el mismo nivel, pero es catalogado porque es presidencial. Entonces, con esta incautación hay que ver qué va a salir después de ahí. Porque ahora que este tema empieza a arrojar informaciones y este tema, te puedo decir para profundizar, que es un tema nuevo. O sea, es un tema nuevo en la palestra pública, pero que viene desde abril. Pero ahora que van a salir investigaciones y uno va a seguir investigando. Sí, pero hay un tema, mira, aquí hay un tema de proceso, porque para incautar un avión, tú no puedes hacerlo unilateralmente, hay acuerdos de Estado. Y el acuerdo de Estado tiene un protocolo legal. Tú no puedes, por ejemplo, que la DEA te diga, incaútame ese avión y hay que incautarlo. No, no, no. Hay una decisión judicial que debe mandarse de Estado a Estado, y aquí el Estado debe recibir esa orden y homologarla. Luego se procede a la incautación. Entonces, ¿cómo es posible que se haya agotado ese proceso y que el presidente no sepa? O sea, no tiene sentido. O el presidente miente, ¿verdad? O el presidente miente, o aquí hay un descontrol total y le entregaron el control a él y los aeropuertos a los Estados Unidos, como ellos entiendan. Pero inclusive la justificación que dio el presidente en la semanal, que lo escuché yo, él dijo, bueno, aquí tienen que haber más de 40 aviones en mantenimiento, y no se sabe de quién son. Después se sentó, pasaron cinco segundos y reflexionó, dijo, coño, ¿qué fue lo que dije? Espérate. No, no, o sea, están a nombre de empresas y no de personas y tal. Se dio cuenta que dijo una barbaridad el presidente. Tú me dices, ¿cómo es posible que usted me diga a mí que entraron a territorio dominicano, 40 aviones para mantenimiento, y usted ni siquiera sabe de quién son? O sea, que usted no sabe lo que traen ahí, ni cuánto vienen, ni cómo vienen, ni cómo salen. Y que aquí puede entrar cualquiera, evidentemente, y en cualquier momento le incautan un avión sin el debido proceso protocolar. Eso no solamente la acera de la seguridad nacional, eso también la acera de la seguridad jurídica, económica y comercial del país. ¿Por qué tú me estás diciendo a mí, qué tú me estás diciendo a un empresario? En cualquier momento tu avión aquí lo puede requerir un ejecutivo de la DEA o cualquiera, aquí te lo vamos a incautar. Sí. Porque no hay un protocolo, no hay un proceso, no hay una garantía legal para eso. Pero yo te voy a agregar algo, Mario, ahora. Claro. Antes de agarrar ese avión aquí, yo dije que se le estaba dando seguimiento desde abril, según la información que hay, pero yo voy a dar otra información. En el 2023 este avión había viajado coincidencialmente China, China, Brasil y Cuba. Y después caía aquí, mira qué coincidencia. Qué coincidencia. ¿En qué tres países estamos hablando? Los tres países que prácticamente están alineados. Lula da Silva se ha manejado con el tema de Venezuela, pero todos sabemos que él pertenece al grupo de los Bridge y él responde por los Bridge. China, un gran aliado. Y Cuba, como yo había entrevistado, que lo voy a traer aquí, para que ustedes lo quieran ver en la quinta pata, porque ustedes sacan el jugo y saben hacer entrevistas. Rafael Céspedes, él es el asesor de Nicolás Maduro, de Hugo Chávez, es dominicano. Sí, lo queremos traer, sí, claro. Sí, para que ustedes lo traigan. Él me dijo a mí que Cuba no incide en Venezuela, decide. Y mira qué casualidad en estos tres países antes de venir a la República Dominicana, que eso también hay que explicarlo. Claro, totalmente. Y la contradicción del presidente y el mismo canciller refrendó lo que dijo el presidente. No, aquí se da mantenimiento a las empresas, un nombre de empresas. O sea, de esa información que ha trascendido en los medios de comunicación de que se le incautó el avión a Maduro, pero aquí no sabemos. O sea, lo que dice el gobierno de Estado oficialmente, lo dijo el presidente y el refrendador por el canciller, es que hay una aeronave que ellos no saben de quién es. Si es de Maduro, ellos no saben. Entonces, si es de Maduro y ustedes no saben, y se incautó aquí. O sea, ¿a quién incauta un avión sin que usted sepa quién lo incauta, por qué lo incautan, ni a quién se lo incautan? ¿Y de quién es eso? Eso es grave. En malas relaciones de Estados Unidos con República Dominicana, el intercambio de información que hay con los Estados Unidos. ¿Tú sabes qué yo pienso de eso? Breve. Que es pichándole el juego a los intereses norteamericanos, porque tú sabes que el presidente tiene una agenda ahora de cabildear a la Secretaría General de la OEA al canciller. Ok. Hay una agenda de eso. Bien, miren, como dice Ariel, el avión está aquí desde abril, desde mayo, ¿no? Sí. Pero las informaciones que han salido, y eso hasta en la BBC de Londres salió, de que inmediatamente el avión estuvo aquí, los Estados Unidos empezaron a abrir la investigación y le dieron la solicitud al Ministerio Público de que inmovilizar a la nave. Es decir, de todo ese tiempo están investigando eso. Los Estados Unidos. Hubo en esa parte que tú dices, el Ministerio Público tenía la información. Tenía la información. Tenía la información. Y movilicen mesa nave. Entonces, como... Y yo creo que a talidad cuando viene a tener la información. Claro. Si tú tienes una petición así de los Estados Unidos, tú como presidente de la República, pues evidentemente tú no puedes saltar con lo que dijo Mario ahora en la semana, de decir, ah, yo no sé. Yo no sé. Eso está a nombre de otra gente. Yo no sabía que había una relación de ese avión con Venezuela. Yo no sabía que había una relación de ese avión con Venezuela. Está mintiendo descaradamente el Presidente de la República. Ahora, la pregunta más importante aquí que hay que hacerse es, ¿qué hacía ese avión aquí? ¿Cómo llegó? ¿Qué hacía? Eso es lo que hay que preguntarse. Y otra cosa muy sospechosa es la respuesta de Nicolás Maduro a esto. Ustedes saben que el régimen venezolano es muy reactivo. A cualquier cosita, bueno, a cualquier cosita, mi embajador para acá. Lo demostró cuando Abinader dijo, hey, espérate, porque hay que mostrar las actas. Mi embajador, vengan para acá. Rota, suspendida la relación. Bien, ahora, ante una situación como esta, que me parece mucho más grave, vamos, porque te están secuestrando un avión de 13 millones de dólares. Tú tienes tu avión de 13 millones de dólares ahí, y el Presidente de la República, en complicidad con los Estados Unidos, tu enemigo, deciden, pues, vamos a secuestarte este avión. Y un avión presidencial. Presidencial. ¿Y cuál es la respuesta de Nicolás Maduro? Lo pueden leer ahí. ¿Victimizar a Luis Abinader? No, pero escucha. Vino y dijo, el discurso famoso, ¿no? El abuso de poder del imperio, o sea, que utiliza a estos países amedrentándolo y por su poder económico y político para que puedan ceder a este tipo de asuntos. Lo está victimizando a Luis Abinader. Oye, qué raro, ¿no? El avión está aquí unos cuantos meses. Llega aquí. El Presidente, que nos mintió porque él sabe que se avientaba aquí. Sabe que era de Maduro. Ahí había un cierto entendimiento entre ellos dos, ¿no? Ahora, eso no lo vamos a saber. Porque con esa respuesta de Maduro, lo que nos da a entender a nosotros es que esa información no la vamos a saber. ¿Por qué de esa respuesta? Porque ¿cuáles son los tres países que habíamos mencionado? China, Cuba y Brasil. ¿Podía Estados Unidos decirle a Cuba, entregue ese avión? ¿Le podía decir a China? No, aquí sí, aquí son jefes. Oye, información de último minuto, señor. Una fuente de entero crédito. Sí. Me da la información de que hay una segunda aeronave de Nicolás Maduro en el país. Wow. En el aeropuerto de Liguero, doctor Joaquín Balagre. Oye, lo que me dice, información de inteligencia señala que a las dos aeronaves se le cambiaron las matrículas, lo que podría apuntar a una intención de dificultar la investigación y que se identifiquen los presuntos testaferros y las empresas fantasmas utilizadas por el presidente Nicolás Maduro, ¿verdad? Con ese movimiento. La segunda aeronave, voy a dar el dato, ¿verdad? Es una modelo The South Falcon 900EX. Este avión está desarmado tras haber sido presumiblemente sometido a reparaciones y mantenimiento profundo en el país. ¿Qué es el modelo? ¿Repito el modelo? The South Falcon 900EX. Pero ese dice que esa es la segunda. No, porque... Hay dos. No, a las dos le hicieron lo mismo, que le cambiaron la matrícula para comoflarla, para que pudieran pasar esa percebida a través de empresas fantasma de testaferros de Nicolás Maduro. Lo que pasa es que ese modelo que tú acabas de describir es el modelo que se confiscó. No es el mismo. Pero este es la segunda. Son dos del mismo modelo. Son dos del mismo. Mira, para corregir algo, porque bueno, en los medios uno da la información concreta, esa que tú mencionas, esa fue la que viajó para... Sí, esa es la... No era la otra, era esa. Pero Mario dice que es el mismo modelo. Tú dices que es el mismo modelo. El modelo que me dan aquí es ese, el 900X, Falcon 900SX. Ese fue el que viajó a China. Entonces, ese es el segundo. Y significa, del que se habló inicialmente, que se incautó, era otro. El mismo modelo, pero era otro avión. Exactamente. Para hacer la aclaratoria. Para hacer la aclaratoria. Entonces, aquí ya, ahora mismo, lo que está haciendo esta fuente es que hay una segunda aeronave venezolana, de Nicolás Maduro, también en el país, que está detenida, que se identificó, que se hizo este camuflaje para, ¿sabes?, para meterla como fantasma en el país. Y según la información que tú das, que es sustentada, señores, pueden confirmarla, es tipo jet, ese es un tipo jet. Y ese fue el que viajó a Cuba, a Brasil y a China, para yo arreglarlo. Para que tú veas, ¿no?, el imperio y el asunto, pero ¿por qué no te compras el avión en Rusia? Ellos tienen jet también. ¿Por qué no lo compras en Rusia? No. Agarran y van a Estados Unidos, hacen toda una truculenta ahí para evadir el embargo, porque se supone que Estados Unidos no puede vender. Después de la resolución esa de Trump, ¿no?, de que ningún ciudadano estadounidense puede establecer relaciones comerciales con Venezuela. Entonces, lo compran en Estados Unidos ese avión bajo, no, te está aferros, y lo sacan de contrabando de allá para llegar a Venezuela. ¿Por qué? Porque tú lo puedes, tú, dirá Rusia a tu aliado que tú le vas, que tú tienes un dinero grande para comprar el jet privado que tú quieras, ¿no?, van a Estados Unidos. Por eso es que yo creo que el tema de Venezuela, yo siempre he abogado, porque lo veamos más allá, o vamos a ver, incluyendo las pasiones, de que uno entiende, tiene que irse el madurismo, tiene que irse el chavismo, ahora bien, también es un tema de intereses grandes. Y yo lo he dicho, y lo repito aquí, señores, la deuda externa, la deuda de Venezuela, la maneja la familia banquera tradicionalmente más poderosa del mundo, que no es comunista. Y son los Rothschild, señores, los Rothschild manejan la deuda externa de ese régimen comunista terrible, genocida, barbárico. Oh, pero tú no viste cuál fue la opinión. Dos Madonos igual a cuatro en geopolítica. Claro, tú no viste la opinión, en esa misma tesitura de John Bolton, que John Bolton, un guerrero de Estados Unidos, un tipo invasor, ¿qué dijo con Venezuela? No, espérate, vamos a tratar el tema. Es por los intereses de los Rothschild. Y el pueblo venezolano en el medio de Venezuela. Venezuela se escribe con P. Con lo cuarto incautado que tiene Venezuela a nivel mundial en esos bancos, sale de la crisis en un año, con el dinero que ha incautado, el oro, el ban, y con la fortuna que ha sacado Maduro de Venezuela. Qué grande. Totalmente grande. Y ellos son muchos, porque no es solamente Maduro, no es solamente Trujillo. No, exactamente. Y son muchos tíos de Adocabello. Hay muchos Trujillos. El ministro de Feito. Padrino. Son muchos. Padrino Rópez. Jorge Rodríguez. O sea, esos son las cosas. Por eso es que ellos no van a ir de ahí, ellos nomás salen de ahí con los pies para adelante. Sí. Eso no es verdad que ellos van a soldar, porque no es verdad que Rusia se va a llevar el gobierno entero. Pues ya. Maduro. Porque lo hicimos a Maduro. Tú hoy 30 más y 40 más. Ariel, ¿y hay información del volumen, por lo menos no oficial, bueno, no oficial que debe conocerse, de las inversiones que pueda tener Maduro aquí y su gente? Se ha hablado de un apartamento que tenía aquí. Se ha hablado de que tiene muchos bienes, él y sus allegados tienen muchos bienes. De que tiene muchos bienes, hay información de que posiblemente tenga muchos bienes. Ahora, el volumen del dinero, no hay un tema exacto. Eso siempre se ha manejado bajo perfil, ese tema. Yo no te puedo dar una cifra porque sería una irresponsabilidad y en un medio de comunicación tan prestigioso como este, que también hay que cuidar la información. Pero sí se ha hablado que son altas cifras. Yo creo que de existir, y esto es una especulación mera mía, hay niveles de complicidad y de protección de autoridades dominicanas. Porque es que una red no se establece sin complicidad. No. No se establece sin complicidad. O sea, algún tipo de compromiso hay. No, pero yo siempre, cuando hay dinero, olvídate que los bancos, tú me digas que se cuidan, que te piden procedencia. Entonces tú llevas 5 mil dólares. Ahora llévale 100 millones de dólares. Entonces, si tú partes de ahí, de que el tema que el capital define, cómo se va a accionar políticamente hablando, estamos hablando de que no es una complicidad particular de, quizás, ni siquiera de un gobierno, de un Estado. No, 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 no. Yo diría. No, es de toda una estructura. Una estructura, pero claro. De los intereses, ¿no? Y yo ni diría ni mafiosa. Yo voy más lejos. Hablamos de banco. Del establishment. Eso es mafia. Porque es lo que tú dices. Son familias mafiosas. Bueno, 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 pero no, porque yo no quiero que la gente se quede con que mafia lo veamos como algo marginal. No. ¿Tú entiendes? Que hablamos como algo marginal. No, no, esos son tigres que crecieron vendiendo. No. No, no, no. No estamos hablando de narco. Pollo blanco. Exactamente. Esta vez que tiene un gran capital de Venezuela, Irán. Irán. Ah. Irán. Irán tiene un interés fuertísimo ahí. Tú sabes que siempre se ha hablado de este grupo, de que Blackwater lo que quieren, pedir los 100 millones. Sí. No, yo lo pidiera. Eso es que había un patreón. Yo dije que yo voy a poner 100 dólares mensuales hasta que cargue. Ah, Blackwater, la compañía de seguridad esa, ¿verdad? Sí, sí. Con el escenario. Pero tú sabes que... Quería marcar de mi obra. Claro. Tú sabes que el grupo podría proteger a Nicolás Maduro. Uno similar. ¿Cuál? El grupo Bagnel de Rusia. Oh. Porque ese grupo todavía sigue en los intereses de Vladimir Putin. No sé por qué ellos mataron fue al... Al Borg. Al Borg. Mataron a Prigón, sí. Mataron a Chekalov, que era la mano derecha. A la línea de sucesión. Y mataron a Mitriukin, que esos eran los tres. O sea, el grupo. Exacto. Mataron a Prigón, pero ahí está nosotros, ¿verdad? Claro, y Lotus no le responde a Putin. Lotus es el que está en África. Ok. Ustedes recuerdan, y pueden buscarlo, señores, todo lo que yo digo aquí con responsabilidad, digo que lo busquen para que ustedes me desmientan ahí en los comentarios, que bueno, ¿verdad? Aprovecho esta gran plataforma. Ustedes no vieron el video del grupo Bagnel, de uno con el logo del grupo Bagnel en Venezuela. Si ustedes no lo han visto, yo se lo voy a ver, ¿verdad? Yo lo vi, yo lo vi. Con el logo. No, yo no lo he visto. No lo he visto. ¿Qué casualidad? Este grupo Bagnel, al igual que Black... Blackwater. Blackwater. Son grupos fuertes. Y este grupo podría estar a favor de Nicolás Maduro, porque hace muchas causas comunes. Y no puede ser un camuflaje que Maduro mandó estratégicamente a poner... Bueno, pero entonces... Para hacer ese bulto, poner ese mensaje. Aquí están la gente mía. Están la gente mía, pero entonces solo calentaría con Putin, porque Putin tiene un manejo con ese tipo de temas. Sí, mira... Delicado con el grupo Bagnel. Lo hubiese arrepentido Putin. Lo hubiese arrepentido. Ahora, ahora, señores, con eso es posible que te arrepenten allá. Putin es una persona lo más radical posible. Pero ustedes no vieron a Putin cuando secuestraron un cine en Chechenia. Los chechenios agarraron los cines. Que Putin dijo, mata a tú al que está ahí con tu gente. Mandando un mensaje que no coge chantaje. Y todo el mundo se fue. Y lo que digo, para refrendar de qué es posible que tenga allá, si Maduro atreve a hacer ese esfuerzo en caso de... Exactamente. Esa parte, entonces, pondría a Putin débil, porque estamos hablando de una organización similar a los Blackwater de mercenarios. Que los dos, coincidencialmente, han estado en varios lados. Porque Blackwater fue a Irak. Y había presencia Bagnel en Irak. Este hombre había dado una vuelta por Haití. ¿Cómo es que se llama el que encabeza? Ahora se me fue el nombre. ¿El de Blackwater? Sí. Eric Prince. ¿Qué es Prince? Eric Prince. Eric Prince. Él había dado una vuelta por Haití también. ¿Ah qué? No te puedo decir. Y se confirmó bandera rusa en Haití. Ellos habían ido a Afganistán. Tú recuerdas que había un problema que Rusia estaba metido. Y él estaba en Afganistán también, ese grupo Blackwater. O sea que no se han enfrentado, pero han estado en lugares similares. Y son dos grupos efectivos, porque no podemos negar la eficiencia de Blackwater. Si esa gente le da para ir allá de verdad y le pagan, van a ir. No, porque se han filtrado documentos de misiones que han hecho Blackwater, que han tenido repercusiones. Sería interesante y yo que sí todo eso. No, pero eso está de película, pero en verdad, en la vida real sería... Sería... A menos que se den Venezuela buscando a Maduro. Sí. Ahí yo le apoyo. Sí. Yo soy anti-Maduro también. Sí, sí, no quiero saber. Por los pies hay que sacarlos, hombre. Sí. A él, a Cabello, al de la Junta Central y a la señora sinvergüenza. Ah, Javis Amoroso. Amoroso. Que es el arquitecto del problema de la elección. Ariel, tú ibas a decir algo sobre el papel del Comando Sur, Laura Richardson, en este conflicto de Venezuela. Como que ha cambiado la narrativa últimamente. Danos más detalles. Ha cambiado la narrativa porque ha visto la realidad. Y ella se ha ido por la misma narrativa. Un ejemplo de Tony Blinken, que es el secretario de Estado. Tú sabes que un ejemplo está el presidente de Estados Unidos, la vicepresidenta, pero está el secretario de Estado. Laura Richardson tiene un jefe inmediato que es el jefe de defensa de los Estados Unidos, que es Lloyd Austin. Que con el tema de Haití, después que toquemos el tema de Haití de nuevo, en otra ocasión, yo te voy a decir el papel que jugó con el tema de Kenia. Pero yendo aquí a la jefa del Comando Sur, se ha pedido varias veces, muchos venezolanos, la intervención del Comando Sur. Hay algunos analistas que dicen que no puede entrar y yo estoy en contra. Claro que puede entrar. Porque el Comando Sur es uno de los 10 comandos de combate unificado de los Estados Unidos. Ustedes saben cuál es la jurisdicción del Comando Sur. El Comando Sur comprende, comprende, de México para abajo, porque México pertenece al Comando Norte, Estados Unidos y Canadá, pero de México para abajo. Todos estos países, 31 países. De Comando Sur. Sí, con 24 millones 900 mil. ¿Lo dije bien la cifra? ¿24 millones 900 mil? Sí, sí. Sí, 24 millones 900 mil kilómetros. Tiene jurisdicción entre 31 países y uno de los países que tiene jurisdicción para poder entrar en cualquier ocasión que salga de nivel. Un ejemplo, ni Dios lo quiera, matan a María Corina Machado, que ya se arma una guerra civil ahí. Que voy a revelar aquí, ya hay orden de arresto contra... El mundo. Sí, sí, ya están desacatos. Ya están desacatos. Y el desacato, o sea... Claro que esto puede ser un detonante a un gran problema en Venezuela. Porque no estamos hablando, la misma persona con un ejemplo de Enrique Capriles, que ya ve... Bueno, que lo metieron preso. Sí, pero no tiene... Enrique Capriles se envaló del problema. Sí, sí. Vamos a ser claros. Juan Guaidó, un... ¿Cómo se llama? Un Pelele. Leopoldo López, fuera de ahí. Y Oscar Pérez fue el que murió, que ese sí se la jugó. Ese fue a eliminar a Nicolás Maduro, pero se lo lambieron a él porque al final de cuentas lo traicionaron. Entonces, ¿no recuerdan? Claro que sí, pero yo digo que Oscar Pérez sufrió el abandono ahí. Sí. De la comunidad internacional, de todo el mundo. Y no entendí... O sea, yo dije, bueno, ya aquí no hay vuelta atrás. Aquí Maduro terminó. Porque él mató a ese muchacho abiertamente, públicamente, sin tapujo. La oposición lo abandonó y lo traicionó. Sí, es lo que estoy diciendo. Que la oposición venezolana se vira. Sí. Que es el caso que... Con los miedos, no sé qué por qué hizo. En vez de tirar el resto ahí... No, querían su muerte. Querían su muerte. Hay muchos de ellos que lo compran por cabeza. Capitalizar. Entonces, yo te voy a decir algo. Si pasa algo a María Corina, ahí puede haber una justificación. Porque mira, ya van detrás de Edmundo González. Que supuestamente se va a juramentar en enero. Y Nicolás Maduro se va a juramentar en enero. Oye, para que tú veas el problema que hay en Venezuela. Entonces, si a Edmundo González le pasa algo en lo físico, o a María Corina Machado puede haber una... Ahí puede haber... Puede detonar esto que intervengan. Puede ser si le pasa algo en lo físico. Que ahí es que entra la jefa del Comando Sur, Laura Richardson. Que yo te voy a decir algo. Esa Laura Richardson, tú lo ves una bella dama, pero esa mujer tiene una preparación. Ella no está ahí porque es bonita. Y tú sabes que la sede de ella está en Miami. Ella tiene a cargo más de 1.300 militares. Y tiene a cargo todo el Comando Sur. Los 24.900.000 kilómetros de los 31 países es la jurisdicción de ella. Y dentro de eso no escapa Venezuela. Ustedes no la vieron aquí también porque no escapa República Dominicana. Ustedes la vieron con la opinión de Haití porque no escapa la opinión de Haití. O sea, es todo el sur que controla ella. O sea, que representa al Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Ahí está el ligado marines, todo. Doctrina Monroe, compay. Doctrina Monroe reactivada. Equipe. Señores, Ariel Lara de Visión RD ha estado con nosotros. Esta es la Quinta Pata. José Maracayo. Edwin Cruz. Mario Herrera. Recuerden suscribirse, activar campanita, darle a me gusta para seguir creciendo, compartir. Y recuerda que estamos en el canal 503 de Wink TV o para el Gran Santo Domingo por Siembra TV. Que también se ve en una amplia red de sistemas de cable del Cibao Central. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!